Chara Benegas, Libero, Criollas de Caguas. La verdad, este equipo, tenemos excelentes jugadoras. Desde el principio siempre venimos con una meta. La meta obviamente es llegar a las finales y salir con ese campeonato. Pero somos un equipo que no nos gusta como hablar antes de que sucedan las cosas. Siempre estamos trabajando duro y cuando se nos da, pues cuando llega el momento de decir lo que tengamos que decir, pues lo decimos. Yo creo que eso también ha sido una base fundamental para este equipo, porque no nos creemos más que nadie. Independientemente tengamos varios campeonatos al hilo, nosotros respetamos al equipo contrario y le tenemos un respeto bien grande. Entonces la realidad es, las niñas que entran nuevas, siempre también tratamos de que tengan esa mentalidad y se acoplan a las criollas viejas. Y ha sido el éxito de esta franquicia también. Mucha fogosidad, mucha fogosidad, ir duro, punto, va y punto. Set por set, juego por juego, sin desesperarnos. No tranquila, porque la verdad es que no hay tranquilidad. Al contrario, hay urgencia, porque nosotras queremos el campeonato. Pero lo bueno es que miramos hacia el lado y confiamos. Confiamos en la que tenemos al lado, la que tenemos al frente. Confiamos también en nuestro staff, en toda la administración. Y eso es básicamente fundamental para estas finales, que yo sé que van a ser duras. A las fanaticadas, como siempre, que vengan aquí, que nos apoyen. Ellos nunca nos dejan, la verdad. Yo diciendo esto estaría hasta como de más decirles que nos apoyen, porque ellos la verdad es que siempre nos apoyan, tanto sea local como visitante. Darles las gracias a ellos por siempre estar con nosotras, ganamos o perdamos. Siempre ellos están con nosotras, ellos son nuestro séptimo jugador. Y así nos sentimos, ya hemos creado una familia. Hemos creado una familia con nuestras fanaticadas y es algo muy bonito. Así que este año no va a ser la excepción. Que vengan otra vez a Humacao, que vayan allá a Corozal, que va a ser duro. La fanaticada se mete mucho ahí en esa cancha con su equipo. Y como siempre, ellos nunca nos dejan solas. Nosotras vamos confiadas, porque tenemos esas fanaticadas que siempre nos apoyan en todo momento.